Gracias. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor, no hay otro Dios fuera de ti. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. esta maravillosa oportunidad que nos permite de poder reunirnos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo a esta reunión especial donde vamos a presentarnos en conversación con cada uno de nuestros hermanos para hablar de la grandeza, del amor, de la misericordia del Señor. Vamos a hacerlo escuchando una alabanza. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel. ¡Gracias! 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 Lo voy a repetir, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1. Le daré lectura en el nombre del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Que el Señor bendiga nuestras vidas por la lectura de sus palabras. Aquí tenemos cuántos de nosotros que darle gracias al Señor que hoy día seamos considerados hijos del Señor. Nosotros estábamos destinados, ¿cierto? Para ir a la muerte eterna. Pero en el gran amor de Dios que nos pudo conceder la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo. Que vino a pagar por mí y por cada uno de ustedes. Entonces, el amor de Dios es muy grande. Desde el momento que nosotros, ¿cierto? Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Gloria al Señor para siempre. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de no ser nadie a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, es una tremenda bendición ser llamado Hijo de Dios. Pasamos, hermano, de ser personas NN a ser conocidos por Dios. Bendito el Señor para siempre. Entonces, ¿cómo no es de gozarnos? ¿Cómo no es de bendecir el nombre del Señor? Hoy día, en este servicio que estamos realizando, vamos a tener una conversación en una mesa virtual. Vamos a conversar con nuestros hermanos y aprovechamos, entre paréntesis, de todas aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook o de cualquier red social, que si usted tiene alguna petición de oración, si usted hoy día se siente solo, si hoy día nadie le ha dicho a usted que le ama, sepa que Dios a usted también le ama. Que el Señor a usted le quiere, porque usted para Él vale mucho. Entonces, le hacemos la invitación, puede escribirnos a través de las redes sociales y nosotros vamos a estar orando por usted al final del servicio. Y es la oportunidad para que todos, o sea, lo que un día nosotros recibimos, también puede hacer esto amplio para usted. Para todos aquellos que hoy día no se han, no han aceptado al Señor, es la oportunidad. Bien, vamos a dar la oportunidad para conversar, para conversar, porque tenemos la bendición de que cada uno de nosotros, de lo que hoy día usted ve a través de la pantalla, hemos palpado el amor de Dios, de una o de otra manera. Hemos podido vivir, hemos podido darle la importancia a lo que significa el amor de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría, no sé, preguntar aquí a la mesa virtual que tenemos, ¿qué ha hecho el amor de Dios en nuestras vidas? Como primera oportunidad, me gustaría escuchar a nuestra hermana, a nuestra hermana Irene Vargas, para que ella nos converse, nos cuente alguna de sus experiencias, lo que el amor de Dios ha hecho en su vida. A mí, mis hermanos, agradecida mucho, mucho al Señor un día más debido a esa luz que el Señor me concede y yo soy una deudora de mi Dios desde el día uno en que uno, no es cierto, como bien dijo usted, como hija de Dios, yo le debo mucho al Señor pero una de las no es cierto, desde que fui notificada para esta noche me trae a la memoria cuando mi Dios tuvo tanta misericordia en mí ustedes no estaban acá en Robert Kennedy en ese tiempo, hace unos dos años atrás me recuerdo cuando me iban a operar de mi vista pasé por muchos especialistas alrededor de cuatro y el cuarto después ya tenía hasta el presupuesto listo para ser intervenida con láser a mi vista, mi hermano. Pasó una semana y cuando él me dio la noticia que tenía que ser intervenida, que tenía que no había otra solución porque usted va a quedar sin ver, así que tiene que hay que internarla y hay que operarla con láser dentro de dentro de lo más rápido posible. De ahí, gracias a mi Dios, uno de mis hijos me ubicó un especialista, uno de los mejores médicos de aquí de Santiago, un oftalmólogo como igual como los que había visto antes pero él con mayor, lo cierto, yo digo que la sabiduría que pone el Señor en los médicos que se especializan en diferentes situaciones de salud, después de estudiarme por una cantidad de exámenes que ni le cuento, pasé por muchas, por muchos, por muchos temas médicos y con mi esposo ahí estuvimos en la consulta, me tomaron todo lo que él indicó, me llevó a su a su sala, a su lugar donde él no es cierto, me revisaba a los enfermos, miraba los exámenes, nos miraba a nosotros, como ya la tercera vez, yo le pregunto doctor, ¿qué pasa? Después de haber estado, como se dice, a paso, de haber sido intervenida, pero antes te tengo que acordar que yo que hice que acudí a mi Dios antes de pasar para el último doctor, me fui a la oración de nueve que de ese día no me las pierdo, invierno, frío, con lluvia, como esté, yo la oración de nueve no me la pierdo, no porque, como se dice, porque es una gratitud muy grande mi Dios, llegué ahí a la oración de nueve y le pedí a mi Dios que él tuviera misericordia porque no quería llegar a que me intervinieran menos con láser y dentro de una semana cuando, como le digo, voy al último médico y nos miraba y miraba los exámenes, nos miraba nosotros con mi esposo y le digo, doctor, ¿qué pasa? lo que pasa me dijo que tú estás sana mi hermana habían pasado una semana y mi Dios hizo la obra él tuvo misericordia de mí y lo cuento y nadie me lo no lo como se dice no es una esto no es una película sino que lo viví hasta el día de hoy lo único que me dijo lo que sí si quieren mandarte a hacer lentes nuevos ahí está la receta y tengo que volver a control no me dijo tú estás sana entonces yo bendigo el nombre de mi Dios le alabo a él y nadie yo digo que hasta el día de que yo me vaya de este mundo yo glorificaré a Dios y bendeciré su nombre por su múltima misericordia él ha tenido mucha misericordia conmigo y con los míos gracias a mi Dios y gracias a ustedes por esta oportunidad para el brindón de gloria y muchas gracias que el Señor bendiga a nuestra hermana Irene es grande el amor de Dios gloria al Señor para lo que lo experimentamos cierto es algo tan grande no se puede expresar con palabras el amor tan grande que tiene mi Dios para con nosotros qué importancia tiene el amor de Dios en mi vida me gustaría escuchar a la esposa de mi hermano Manuel a mi hermana Teresita qué importancia tiene el amor de Dios en su vida en esta hora quiero dar gracias al Señor por esta bella oportunidad porque yo creo que a todos nos pasa que nos da pánico escénico las cámaras pero como no vamos a negar a esta bella bendición de poder contarle al mundo a todas las personas que están viendo cuánto amamos a Dios y la alegría que sentimos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y usted me pregunta cuál es la importancia es lo más importante para mi vida es lo que desde que abro mis ojos es al que me encomiendo al que agradezco día a día porque todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Él el Señor desde chiquitita que mi mamita me llevaba siempre el Señor nos ha prometido grandes cosas a través de los diferentes instrumentos y todo lo que yo pedí en algún minuto el Señor me lo ha respondido una de las cosas principales fue ser mamá teniendo anulación crónica no pudiendo tener hijos tal vez uno hubiese sido casualidad pueden pensar ya uno es casualidad ¿cierto? pero dos y tres es solamente misericordia y poder de Dios y así tantas cosas le pedí al Señor un hogar el Señor me lo dio le pedí un esposo el Señor me lo dio le pedí estabilidad emocional estabilidad económica los dos sin trabajo pero el Señor día a día nos provee porque nuestra confianza está en el Señor Él es lo más importante que tenemos en nuestra familia en nuestra vida desde que tengo uso de razón que lo amo porque lo verdaderamente lo he conocido porque como dice el tema de conversación de hoy día el amor de Dios y el amor de Dios para saber cuál es el amor de Dios hay que vivirlo yo lo diré gracias al Señor porque lo vivo a diario porque Él es el que me sustenta Él es el que me da la alegría Él es el que me ayuda a confiar en el día de mañana Él es el que cuando yo estoy enferma me sana cuando me siento afligida Él me da fuerza y Él es el que me ayuda entonces vuelvo a decir si usted me pregunta cuál es la importancia Él es todo para mí y a través de su Espíritu Santo lo siento día a día en una alabanza en algún tema de conversación su Espíritu Santo está en mi vida y le doy gracias al Señor por eso y le pido que al Señor que nunca se vaya porque de verdad que ahí sí que moriría así que yo le doy gracias al Señor por conocerlo porque soy su hija porque así me siento porque Él es mi padre Él es el que no me niega nada y cuando me dice no es porque algo no me conviene así de simple y yo le agradezco al Señor por eso porque el Señor si usted me preguntara cómo puedo saber yo que el Señor me ama me lo ha dicho en muchas ocasiones y ayer recordamos con mi familia que una de las cosas que me quedó marcada yo era muy chiquitita tenía alrededor como de no sé cuántos 10, 12 años tengo que haber tenido cuando estaba en el local de aeropuerto antiguo una vez yo le preguntaba al Señor Señor cómo puedo saber si tú me amas cómo puedo saber si me amas y entró un un hombre que estaba pasadito de trago y cuando nos hicieron orar nosotros nos hincamos y yo le estaba preguntando eso al Señor en la oración y abro mis ojos y esta persona que era un curadito abre unos ojos hermosos azules que nunca había visto me mira y me dice te amo y el Señor tomó a esa persona para decirme que me amaba porque era lo que yo le estaba preguntando al Señor entonces cómo no voy a saber que el Señor me ama si me lo demuestra a diario y por qué pasa esto es porque yo le he creído al Señor porque en Él confío esa es la clave de todas las cosas creer en el Señor creer que Él es el único que me provee que es mi único socorro que es mi único que me sustenta y yo le agradezco al Señor por esa fe esa confianza que tengo porque se la pido a diario que mi fe nunca decaiga y yo agradezco al Señor esta bella oportunidad y al rindón y gloria hoy siempre amén amén que el Señor bendiga también a nuestra hermana porque realmente para nosotros el Señor es todo si nosotros respiramos es por la misericordia del Señor si nos movemos es por su misericordia si podemos levantar nuestras manos es porque Él lo permite entonces cómo no darle gracias si es tan grande tan poderoso es tan lleno de amor de misericordia gloria al Señor para siempre que tiene cuidado de nosotros si Él cuida de las aves cuidará también de nosotros así que le damos gracias al Señor porque es lo más importante si no no tuviéramos al Señor seríamos como una hoja seca llevada por el viento de un lugar a otro pero como le tenemos a Él Él es el agua viva que por misericordia nos da día día tras día esperanza para que cuando cerremos nuestros ojos vamos a vivirnos eternamente con Él gloria al Señor para siempre qué bueno y misericordioso es el Señor hermano Pedro Reyes cómo debemos vivir el amor de Dios gloria al Señor bueno primeramente doy gracias a Dios por por estar participando este culto virtual el tema es un tema infinito infinito yo buscaba la palabra del Señor porque nosotros tenemos que basar la palabra del Señor aparte de la palabra que fue leída hay una serie de citas bíblicas desde Isaías pasando por Salmo en los evangelios el apóstol Pablo habla del amor de Dios a cada rato porque él lo vivió él vivió el amor de Dios porque si Dios no fuera amor el apóstol Pablo hubiera caído consumado ahí ahí mismo hubiera sido cortado de esta tierra pero el amor de Dios que vino a esta tierra a través de Jesús su hijo permitió de que el apóstol Pablo lo viviera y en el plan de Dios estaba el apóstol Pablo estaba el hermano Ismael estaba el hermano Carrasco estaba yo estaba mi hermana Inés mi hermana Teresita estábamos todos los que estamos caminando en el evangelio y en el amor de Dios estaba en todos aquellos que ya salieron de esta tierra que predicaron el amor de Dios en esas calles porborientas el amor de Dios yo lo estoy viviendo desde que nací hasta el día de hoy ¿dónde veo el amor de Dios? la misericordia de Dios Dios me amó primero dice en San Juan cuatro Dios me amó primero y como decía mi hermana Teresita tener el una de las promesas el agua el pan que a veces muchas veces lo hemos vivido yo creo que todos los que estamos hoy día conectados mis hermanos que están conectados y aquellos que no han vivido esto es una experiencia maravillosa muchas veces respirando el polvo el amor de Dios nos ha levantado hemos vivido el amor de Dios en carne propia este amor que nos enseñó el Señor Jesús y ahora lo estamos entregando como hablábamos anoche un día yo me quedé marcado con un pastor que estábamos en el servicio fúnebre y decía qué difícil entregar esto tan grande en tan pocos segundos porque no todos decía aquí en en el cementerio no todos conocen a Dios pero les voy a decir algo que no encierra todo en el amor de Dios y dijo ese texto que nosotros muchas veces hemos dicho desde niños porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo y ahí hizo un paréntesis todo y empezó a apuntar con el dedo todo usted usted y empezó a decir usted el vecino el amigo el compañero de trabajo usted que no tiene mi fe ahí usted también entra en el amor de Dios tanta experiencia de nuestros hermanos también que antes de conocer al Señor percibirle el amor de Dios como Dios les libró como Dios les protegió gracias a este amor estamos en este caminar hemos recibido sus caricias el amor de Dios se ve reflejado en nuestros hijos en nuestra familia como decía la esposa mi hermano Manuel Carrasco en todo lo que le hemos pedido es un papá bueno siempre nos ha respondido y a veces volviendo a tomar las palabras de mi hermana y a veces no este papá amoroso nos dice no y nos posterga y nos posterga la respuesta la respuesta y ahí como hijo perigüeño seguimos pidiendo hasta que el amor de Dios dice ya bueno hemos visto el amor de Dios en los milagros que hay en nuestras vidas a veces por las contingencias que tenemos como seres humanos se nos olvida que el amor de Dios supera todo todo el amor de Dios nos está sustentando hoy en día el amor de Dios nos mantiene en pie uno ve las noticias y ve calamidades la gente que está en cuarentena se desespera se desespera se enferma hay discusiones pero el amor de Dios a nosotros nos tiene como el corcho en el agua flotando tenemos tendríamos que estar toda la noche todo el día un mes un año como dice la alabanza la tenía aquí la trescientos once si se escribiera el amor de Dios faltaría tinta faltaría papel para escribir a este amor como dice el coro es un amor que está siempre brotando inmensurable y que por las edades durará es inagotable el amor de Dios fue es hoy y será siempre y como usted decía mi hermano Manuel aludiendo a la alabanza que se se colocó al comienzo un día se cederá y llegaremos a conocer a quien nos amó primero bendigo el nombre del Señor y que el Señor les bendiga que recuerde que el amor de Dios es más fuerte es grande es incondicional y es eterno para el Señor toda la honra y la gloria que el Señor bendiga que el Señor bendiga a nuestro hermano Pedro y tal como decía el amor el amor de Dios para todos para usted que a lo mejor nos está viendo para lo que le hemos recibido para su familiar para usted que a lo mejor está enfermo Dios les ama y les ama con un amor eterno gloria al Señor para siempre bendito el Señor además es verdad que que muchas veces eh a nosotros se nos ha dicho o sea que que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor pareciera que no nos cambiamos que somos otras personas y ya el mundo ya ya no nos conoce pero no es eso es que no han conocido el amor que que un día nos tomó a nosotros y nos cambió y nos transformó y que hoy día vivimos para ese Dios vivo entonces vamos a a preguntarle a nuestro hermano a nuestro hermano Aurelio Aurelio Martínez que nos diga también ya somos desconocidos para el mundo pero somos conocidos para Dios Manuel Aurelio que el Señor le guarde amén amén bueno primero que nada eh alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecer el nombre de nuestro Señor porque darle las gracias porque para mí este amor es tan incondicional que el mundo no los conoce mi hermano porque yo estuve ahí en ese mundo y hoy en día yo me doy cuenta de que pues pertenezco al mundo del Señor bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo perdido estaba mi hermano en ese mundo perdido en alcohol en drogas y el Señor me sacó de ahí y me trajo a su mundo bendito y hoy en día el mundo no lo no lo reconoce no lo lo dice Aurelio Martínez dicen en qué para estar hoy en día alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque él me tomó desde ahí años perdido años perdido hasta cuando pasé por la casa de Robert Kennedy y entré entré con dolor sí mi hermano entré con dolor porque el Señor muchas veces de una u otra manera nos dice que ingresemos yo era medio porfiado pero mi hermano ¿saben qué? yo no podía salir de por sí solo de ese mundo el Señor obviamente salió al encuentro y fue automático de un día para otro de un día para otro que yo recuerdo esa bendita oración que el Señor me sacó desde ahí mi hermano hasta la fecha hasta hoy que ya han pasado ocho años ocho años prácticamente que yo salí de ese mundo que estaba perdido estaba muerto imagínese la bendición grande que hoy en día tengo mi hermano que mi mi esposita camina conmigo mis hijos eh están ahí conociendo la palabra del Señor con mi hermano eh hoy en día oramos en nuestra casa eh pero no los desesperamos porque el mundo con todo lo que hoy en día pasa el mundo está desesperado pero nosotros no porque si bien el Señor en este minuto con Él nos vamos con mi hermano con Él nos vamos entonces eh para todas las personas que nos están viendo en este momento créanle al Señor el Señor sana el Señor restaura eh los limpia los saca de esas drogas que que yo le puedo yo tengo ese yo sé lo que es estar ahí yo viví eso en carne propia y mire lo que hizo el Señor conmigo y de un día para otro me sacó de las drogas del alcohol no me enorgullece contarlo pero para mi Señor es toda la honra y toda la gloria porque Él me levantó y me hizo un un cambio profundo en mi vida entonces cómo no no bendecir el nombre del Señor cómo no alabar su bendito nombre si Él me restauró después de tanto tiempo separado de mi familia Él me la regresó porque mi corazón anhelaba estar con mis hijos con mi esposa y el Señor me me restauró por completo entonces claro los que están alrededor eh los que me conocieron en el mundo me dicen wow muchas veces porque ellos saben lo que el Señor hizo con o sea se dieron cuenta de ese cambio pero así todo les cuesta y yo le invito le invito a cada uno de ellos siempre hermano eh ves que tengo esa oportunidad y le invito a usted eh hermano querido que lo está mirando que que usted no encuentra solución en el Señor está la solución el Señor el que restaura el que limpia el que lo saca adelante hermano como no querer este Dios tan bueno cierto mi hermano así que para él alabo su bendito nombre y para él la honra y la gloria amén amén que el Señor bendiga a nuestro hermano Aurelio efectivamente por eso que el mundo no nos conoce porque ahora nosotros nos gozamos alabando al Señor para ello a ese es locura poder levantar nuestras manos pero solamente él se merece toda la honra toda la gloria y la alabanza bendito al Señor para siempre para ello a lo mejor es locura de que nosotros con un vaso de Coca-Cola la pasamos bien antiguamente tenían que haber otras cosas pero le a todas las personas que nos están escuchando le invitamos nosotros lo pasamos súper bien somos felices estamos contentos podemos pasar pruebas podemos pasar dificultades pero lo hacemos con esperanza porque el buen Dios el amor de Dios está en nuestras vidas y él es el que nos ayuda el que nos sostiene el que nos saca adelante le damos gracias al Señor por su misericordia por manos ahora nos gustaría cierto escuchar alguna experiencia de de alguna hermana cierto de que de la misericordia que el Señor ha hecho en su vida entonces vamos a escuchar a nuestra hermana Jessica Pizarro para que el Señor le dé muchas gracias y ella alaba al Señor para Jessica yo en esta noche le doy gracias al Señor en esta noche le doy gracias al Señor por la vida y por la salud le doy gracias al Señor porque Dios para mí es todo Él es mi vida yo agradezco al Señor porque sin el Señor yo no sería nada agradezco al Señor porque tiene a mis hijos a mi esposo a mi padre a mi hermano a toda mi familia con vida y con salud y le agradezco al Señor porque el Señor a mí me ha sanado dos veces de cáncer la primera vez fue en el 2000 y la segunda fue en el 2015 que me dio un cáncer de mama el cual día atrás yo conversaba con mi familia con mi nuera porque me ungieron muchas veces hermano yo tenía una metástasis y me decían que la tenía en mi cuerpo hicieron muchos exámenes me ungieron en distintas partes pero un día fueron una hermana de la clase Las Brisas y una hermana me ungió con aceite y nosotros sentí yo sentía y mi familia la que estaba ahí mi mamá mi hija y mi nuera sentía como que venía un regimiento de esos militares con tanta fuerza la casa como que se estremecía y yo sentí que el Señor me había sanado me hicieron muchos exámenes pasé por radioterapia pasé muchas cosas pero siempre con el apoyo de mi familia y lo más importante el apoyo del Señor el Señor nunca me dejó mi vida cambió porque para mí todo fue diferente porque yo de niña mi mamá me llevaba a la iglesia pero el Señor cuando hizo esa obra en mí los médicos no se explicaban por qué qué había sucedido y yo le decía que el Señor me había dado otra oportunidad la verdad las cosas que mi vida sin Dios no es nada yo esto se lo hice decir a mi papá porque mi papá no camina pero él cree y yo lo invité ese día a la iglesia para darle gracias al Señor por lo que el Señor había hecho en mi vida él me decía yo sabía que tú tenías cáncer lo sentía y él vio que el Señor me había sanado yo agradezco al Señor estaba muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a esto pero agradezco al Señor porque yo todos los días ahora le digo Señor cómo no voy a agradecerte si uno ve el mundo y ve cómo la gente está muriendo se está destruyendo y el Señor tiene misericordia de nosotros que nosotros miramos nuestra mesa no nos falta nada hermano quizá han pasado están sucediendo muchas cosas pero el Señor nunca se aleja de nuestro lado y las personas que no conocen al Señor tienen que acercarse al Señor y conocerlo porque con él van a tener todo lo que uno quiere y como decía la hermana a veces el Señor dice no pero es para nuestro cuidado yo agradezco al Señor porque el Señor es muy bueno conmigo y con los míos y para el Señor sea un rico y para siempre a ver el Señor bendiga a nuestra hermana ¿no es cierto? una realidad nos tocó vivir la experiencia de pasar toda la enfermedad con ella pero les voy a contarle un secreto el amor de Dios siempre estuvo con nosotros nos ayudó sabe que muchas veces estábamos derrotados pero ahí venía la misericordia del Señor y nos armaba de nuevo y seguíamos adelante y gloria al Señor podemos contar victoria porque solamente él se merece la honra la gloria pero todo esto lo mueve el amor de Dios así que a todos los oyentes familiares amigos que puedan estar escuchando les tenemos una buena noticia Dios les ama gloria al Señor para siempre nos quedan algunos minutitos me gustaría también escuchar en algunas palabras a nuestra hermana Carola que el Señor le dé gracia para alabar al Señor mi hermano primeramente le doy gracias al Señor por esta oportunidad le doy gracias al Señor porque él hace como quiere en realidad esto no lo tenía pensado pero el Señor hoy día me sorprendió me la corrí toda yo le comentaba al hermano Daniel yo voy a dejar el masito a mi mamá para que ella no vaya a comprar y hermano era increíble la cantidad de talco que había parecía que era un día normal parecía que nada estaba pasando me costó mucho poder llegar donde ella y poder volver a la casa y poder llegar a la hora me la corrí mucho pero yo le decía Señor si me está costando porque es una bendición para mí le doy gracias al Señor porque así lo es mi hermano me siento muy contenta desde que pensé este culto siento que mi corazón va a reventar y sé que esto es para mi bendición y para las de mis hermanos que están escuchando le doy gracias a mi Señor primeramente porque nos ha tenido con vida y con salud porque mi familia está muy bien gracias a su misericordia porque puedo ver que podemos tener contacto con los hermanos jóvenes que esto nos ha perdido mi hermano a pesar que no estamos físicamente mirándonos unos a otros el Señor ha sido con nosotros se ha podido predicar su palabra se ha podido escuchar su palabra su himno yo le doy gracias al Señor porque esto nos acerca más a Dios aún como dice su amor es tan grande que escucho un himno mi hermano y yo que cada vez que lo escucho yo le digo Señor ese es mi himno porque yo estoy enamorada del Señor el otro día le decía a mi hijo porque yo estoy trabajando mi hermano acá en la casa y trabajando y todo canto al Señor y pongo himno y uno siente la presencia del Señor mi hermano yo en ese minuto que estoy ahí levanto mi mano y glorifico al Señor estoy ahí solita pero entre comillas estoy solita porque el Señor está ahí conmigo y uno se da cuenta que es maravilloso conocer este camino mi hermano es maravilloso quizá el mundo no lo comprende como dice su palabra porque no le conoce pero que cuando uno ya ha sentido la presencia del Señor cuando uno ya ha vivido esto mi hermano no hay quien lo detenga no importa que estemos en la casa no importa que no podamos ir a la iglesia el Señor está aquí en nuestro hogar con nosotros y con cada uno de mi hermano basta que uno quiera le pida al Señor le clame al Señor y ahí va a sentir su presencia yo le doy gracias a mi Señor por esta maravillosa oportunidad le doy gracias por haberme mirado con misericordia porque a pesar que los hijos de los hermanos de mi mamá fueron muchos fueron dos solamente de diez los que fueron separados para la gloria del Señor y entre eso todo estaba mi madre y ahí estoy yo sirviéndole solita iba caminando me iba caminando a la iglesia de diez o dos años pero desde ahí yo ya siento la presencia de mi Señor por eso le glorifico y le doy gracias a mi Señor y a mi hermano cuando estén en la casa hermano escuchen himnos cántenle al Señor eso le alegra uno se alegra espiritualmente mi hermano que depresión mi hermano que nosotros no importa que estemos encerrados que depresión tenemos al Señor yo le doy gracias a mi Señor le doy gracias por esta oportunidad y solo para él se haga honra y la gloria desde hoy para siempre amén que el Señor bendiga a nuestra hermana Carola es una gran bendición hermano de que hoy día seamos llamados hijos de Dios y lo que decía usted a lo mejor no nos podemos reunir en la clase pero hoy día aquí cuántos templos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez templos gloria al Señor se multiplicó Robert Kennedy gloria al Señor para siempre vamos también a escuchar algunas palabras cierto a nuestra hermana Alicia que el Señor bendiga a nuestra hermana Alicia amén en esta hora agradezco a Dios esta bella oportunidad de poder al parecer hay problema con el audio 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 con nuestra hermana Alicia vamos a a esperar un poquito que se arregle el audio ahí sí Merlinda Cornejo me llevó al local de aeropuerto cuando aeropuerto era de Fonolita de tierra y llegué a ese lugar y ahí encontré todo aló ahora pero quieto está atrasado ahí conocí al Señor en espíritu y en verdad verdaderamente Dios ha hecho grandes cosas por amor un mi hija que por misericordia por amor a ella llegué a esa iglesia porque como yo tenía un miedo tan grande y en ese tiempo en el 73 usted sabe lo que había pasado y el Señor cuando sacó esos miedos sacó todo de mí vinieron muchas pruebas muchas dificultades perdí muchas cosas de mi hogar pero por amor el Señor me ha devuelto todo lo primero que me dio la vida la salud y me dio la vida eterna el perdón de mis pecados porque Él me cambió me cambió de adentro hacia afuera porque ahora verdaderamente me siento feliz dichosa de ser hija de Dios de ser una portadora de la palabra del Señor por tener a mis hijos en estos caminos benditos a mis nietos a mi mamita que tiene 93 años y ella predica la palabra cuando habían puntos de predicaciones ella salía a predicar la palabra y ahora gracias al Señor ella está bien sanita yo le doy muchas gracias al Señor porque Dios ha cambiado mi vida porque Dios me dio una hermosa familia porque tengo una familia hermosa que todos alabamos y bendecimos en nombre del Señor agradezco a todas mis hermanas de Robert Kennedy a mis hermanos predicadores mi hermano Víctor Lillo era un jovencito cuando estaba en Robert Kennedy Dios lo honró de predicador también trabajamos con la juventud Dios nos ha dado tantas cosas y yo le agradezco que todo lo que tengo todo lo que soy Dios me lo ha dado él me enseñó a ser buena esposa buena hija buena hermana él me lo enseñó todo yo soy muy feliz en el nombre del Señor tengo amigas pero igual Dios Dios va a sacar nuevamente lavando el cañón bien le damos gracias al Señor porque por la misericordia que el Señor ha hecho también con nuestra hermana Alicia a través de la bendición de su hija pudo llegar al evangelio que el Señor bendiga a nuestra hermana porque el amor de Dios toma pero de diferente manera para atraer al hombre y para amarlo si el Señor lo único que quiere es amarlo a cada uno de nosotros también vamos a escuchar a nuestra hermana Ruth que el Señor le dé gracias a nuestra hermana Ruth amén mis hermanos yo en esta noche le doy gracias por su amor por su misericordia porque su palabra me habla que él me eligió que soy hija de él y puedo testificar mi hermano que el Señor me eligió porque cuando mis padres le pedían que le dieron a mi hija también me dio a mí pero cuál es me contaron mi papá que cuando él me suele bautizar con el pastor maturano le dije pastor traemos a mi hija para bautizarla y mi papá le dice que no se dice que mi papá y mi mamá se me algo nos pasó ahí algo nos pasó con la hermana Ruth bien que el Señor bendiga también a nuestra hermana Ruth cierto que la guarde que el Señor sea con nuestra hermana y tal como hemos escuchado a distintos hermanos hoy hemos podido ver en esta conversación que hemos tenido en esta reunión amena hemos visto que el amor de Dios se ha hecho notar en cada uno de nosotros y de diferentes maneras pero cada uno también hemos visto las misericordias del Señor vamos a pedirle también a nuestro hermano Daniel Díaz que pongamos una alabanza para poder dar término a a este servicio y posterior a esto vamos a pedirle a nuestro hermano Ismael Cerda que él sea quien nos despida con la bendición y el ungimiento antes de colocar la alabanza quisiera hacer notar mis hermanos que nos llegaron algunas peticiones de oración nos piden la oración por Héctor Patricio Ponce Carrasco quien está hospitalizado por colitis ulcerosa él tuvo un cáncer y fue sanado pero hoy día está está con mucha complicación en el hospital de carabineros y ellos no son conocedores del Señor pero han creído en el amor de Dios han creído en lo que Dios hace en cada uno de nosotros y han creído a lo que el Señor ha hecho en usted entonces eh nuestra estas personas yo digo ya ya hermanos ya vamos a orar por ellos para que ellos también puedan conocer están pidiendo la oración también nuestra hermana Cecilia Ulloa ella es de la clase Villarrica pide la oración por su yerno Abel Álvarez y nuestra hermana Nelly San Martín también de la clase Villarrica pide la oración por su mamá eh en fin hay algunas otras personas que también nos han pedido la oración nosotros conocemos y sabemos del poder de Dios así que para todos los hermanos de Robert Kennedy tenemos un amplio trabajo cierto tenemos que demostrar el amor de Dios a través de la oración que les parece bien ahora si hermano Daniel posterior a esto nuestro hermano Imael pide la bendición que el Señor les guarde les bendiga saludo a todos los auditores sigan con nosotros el día sábado tendremos una una reunión también cierto hermano Imael próximo sábado a las 8 así que ya son cordialmente invitados todos para la gloria del Señor pero que la gloria del Señor ¡Gracias! 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 Porque tu amor es más fuerte Mis manos alzaré Reconociendo que eres el rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor Suelo santo, querido y verdadero Porque tu amor es más fuerte Mis manos alzaré Reconociendo que eres el rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor Suelo santo, querido y verdadero En la oscuridad En la oscuridad Brilla tu verdad Amén Señor Un hermoso servicio El cual se está finalizando Espero que sea de bendición Para aquel que lo escuchó Los testimonios muy hermosos de mis hermanos Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes A mi hermano Santi que estuvo coordinando Y que el Señor nos está llenando de gracias a cada uno de nosotros mis hermanos Porque todo lo que hacemos Hacemos para el más grande Para nuestro Dios Porque él se merece toda la honra Y toda la gloria Y sabe mis hermanos Vamos a darle tres glorias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Y también mis hermanos de clase Royal Kennedy Local Aeropuerto Villa Francia Le entrego saludos En nombre de nuestro hermano Predicador Víctor Lillo Muñoz De nuestro hermano Guillermo Carrasco Nuestro hermano Pedro Reyes Nuestro hermano Santi Que está morando por la iglesia Y darle gracias también A nuestro hermano Daniel Díaz Que se ha prestado amablemente Para que podamos nosotros salir en vivo Que yo sé que Dios le va a pagarle Porque él está haciendo todo esto Para Dios No lo está haciendo para nosotros Para Dios Y para que nosotros podamos llegar a cada casa A cada hogar Y a cada corazón Porque hoy día fue muy hermoso Lo que se habló El amor de Dios Y hay un trocito de la palabra que dice Corintios 13 dice Ahora permanece la fe La esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Es el amor mis hermanos Ahora mis hermanos Vamos a poner la fe por ahora Mis hermanos Que han pedido la oración Los hermanos Que a lo mejor están enfermitos Nuestro hermano Caldera Se viene a la mente Nuestro hermano Amigo Que su hija está enferma Y todos mis hermanos Que a lo mejor de una u otra forma Están enfermitos Yo sé que Hoy día es el día de bendición Para ellos De sanidad Para su Para su carne Y su espíritu Tenemos que creer Que Dios va a ser el milagro Y la bendición Y la bendición del Señor La vemos en el nombre del Señor Padre Santo Mire Señor Yo le pido Padre Amado Que usted Padre Amado Sea ungiendo Cada uno de mis hermanos Que en estos momentos Padre Amado Están Padre Amado Vida online Padre Amado Viendo este programa Mire Señor Que sea de bendición Para su vida Los testimonios Padre Amado Que sea de bendición Para ellos Padre Amado Y mire Señor Donde tengan el dolor Donde tengan la enfermedad Padre Amado Usted con una gotita De su sangre Padre Amado Usted les puede limpiar Y sanar Sanar la carne El alma Y el espíritu Padre Amado Porque usted A eso vino Padre Amado Yo le pido Que usted guarde Cada uno de mis hermanos Ungiéndolos Por misericordia Guardándoles Señor Porque ellos están Padre Amado En el mejor lugar Padre Amado Están en la mejor clínica Padre Amado Porque Padre Amado Teniéndolo a usted Lo tenemos todo Padre Amado Y yo sé Padre Amado Que usted en esta noche Puede hacer un milagro Tenga misericordia Padre Amado De mis hermanos Y de cada uno De sus hijos Tenga misericordia Aquellos que están en la UTI Los que están Padre Amado Portados en cama Están conectados Padre Amado A mecanismos artificiales Padre Amado En sus pulmones Guárdenos de esta pandemia Padre Amado Guárdes su iglesia Guárdes sus hijos Guárdes Chile Por misericordia De Norte a Sola Cordillera Guárdes la economía De este país Bendiga a cada uno De mis hermanos Por misericordia Le doy gracias Señor Por esto Y le pido que usted Sea Padre Amado Poniendo sus manitos Padre Amado En cada mis hermanos Y yo todo esto Se lo pido Por amor a Cristo Y un buen salvador Amén Señor Padre Santo Gracias le damos Padre Amado Por este servicio Muy hermoso Que se realizó El día de hoy Sea bendiciendo Cada uno de mis hermanos Que dieron los testimonios Bendiciendo a nuestro hermano Que coordinó Bendiciendo Padre Amado Aquel alma Que escuchó Padre Amado Estos testimonios Porque son de edificación Son para Le amartar Padre Amado A la hermandad Bendiga Padre Amado Cada uno de mis hermanos Y mis hermanos Que lo escucharon Su bendición Padre Amado Sea para cada uno de nosotros Y también Para quien le escuchó Esta Padre Amado Su palabra Y escuchó este servicio Usted lo sea Bendiciendo Por misericordia Yo todo esto Se lo pido Por amor a Cristo Y un buen salvador Amén Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Que el Señor Les bendiga Mis hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video